Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Estas son las fotos con las que autoridades de Estados Unidos confirmaron al gobierno de México las detenciones de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, este jueves en El Paso, Texas. Fueron mostradas esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Y ahí mismo el presidente López Obrador confirmó que ninguna autoridad mexicana participó en el operativo de captura de estos dos capos. Sin embargo, sentenció que estas detenciones son un avance contra el narcotráfico, aunque reconoció que no resuelven el problema de fondo. Es una muestra de que existe un trabajo conjunto aun cuando no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero lo que aún no tiene claro el gobierno mexicano es si los capturaron o se entregaron, ¿qué pasó? Así lo afirmó la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aunque aclaró que México ya colabora con la Embajada de Estados Unidos y se espera más información. Si fue captura, si fue entrega, si fue... ¿Qué es lo que pasó? Eso es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos tendrá que hablar. Otra de las versiones señala que el mayo zambada fue engañado porque pensaba que iría a ver pistas clandestinas, pero fue llevado a Estados Unidos. La precisión de esto la sabremos hasta que Estados Unidos comparta esa información, pero más adelante tendremos más detalles de este arresto. A la par de estos arrestos, precisamente, Rodríguez aclaró que Estados Unidos no dejó en libertad a Ovidio Guzmán, también hijo del Chapo, quien fue extraditado, recordemos, el año pasado. Esto fue confirmado por el embajador Ken Salazar, quien informó que sigue bajo custodia en aquel país. Esto dijo la secretaria de Seguridad. La Embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar. También esperamos la información oficial. ¿Cuál es esa nueva medida cautelar? No hay precisión, ¿podría ser un cambio de centro de reclusión? O que ya esté en el programa de protección a testigos. Su próxima audiencia será el 30 de septiembre. Y en otros temas, tras el señor Socavón, que se formó en Zapopan, Jalisco, se acuerda que aquí se lo mostré, autoridades dijeron que van a tardar 10 días en repararlo. Así que comienza la cuenta regresiva. Día uno, Carla Méndez, voy contigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Zapopan, Jalisco, en donde se está ya realizando los trabajos para poder reparar esta vialidad que resultó dañada con las lluvias. Me encuentro con el secretario de Obra Pública e Infraestructura, quien nos va a platicar precisamente de los avances que se tienen. Muy buenas tardes. Ya estamos en la construcción de la estructura que va a soportar el nuevo puente. Se hicieron ya las obras de contención para evitar que si hay alguna creciente nos vaya a parar los trabajos. Y bueno, vamos a estar trabajando las 24 horas. Los dos carriles que habilitamos para contraflujo están funcionando y por la noche habilitaremos el tercer carril para que sea un poco más ágil. Y la recomendación, pues si no tienen motivo para transitar, pues que no tengan paciencia. Esto lo vamos a sacar en el tiempo que les estamos indicando. ¿Cuánto mide más o menos el socavón? Bueno, las dimensiones va a ser hasta que retiremos todas las losas. Pero no es propiamente un socavón, es una estructura de un puente que se colapsó. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienes, Cristal. Es parte de lo que se lleva de avance y nosotros regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Carla. Vecinos de la zona afectados, vamos a estar con ustedes dando seguimiento puntual. ¿Serán 10 días? ¿Alcanzará? Ya veremos.